Bueno, ahora estamos en el juzgado número tres en la colegio de Guadalupe TV Jack en la delegación Gustavo Madero eh reportando Cristian Mucho desde Bodagay.mx con la eh con la licenciada Xochit Guillén que nos va a hacer el favor de de decirnos bueno vamos a despejar muchas dudas que han tenido a lo largo de estos días para el programa agradezco mucho sus eh sus palabras sus mensajes en el Facebook en el Twitter en el en la página del de Bodagay en sí entonces bueno vamos a empezar con la licenciada Xochit ¿Cómo está licenciada? Muy bien gracias. Bien licenciada es es importante despejar eh ciertas dudas ¿Cuántos matrimonios gays ha habido en este juzgado? En este juzgado he tenido seis bodos bodas gays. Seis bodas gays eh ¿Cuántos de hombres y cuántos de mujeres? Cuatro de hombres y dos de mujeres. Eh en la delegación usted tiene el número de cuántos en general en el Gustavo Amadero cuántos cuántos bodas gays cuántos matrimonios este gays y lésbicos ha habido? Pues aún aproximado por los comentarios de los otros jueces yo creo que hemos llegado como a unos veinte matrimonios. Veinte matrimonios solo en Gustavo Amadero. Solo en el pregunta eh ¿Cuánto cuánto cuesta eh el trámite? Aquí en domicilio setecientos noventa y siete que diga aquí en el juzgado setecientos noventa y siete pesos y a domicilio mil setecientos noventa y siete. Ah o sea que el juez o sea usted puede ir a los domicilios en cualquier. Dentro de la jurisdicción de la Gustavo Amadero ese es el precio de mil setecientos noventa y siete. Si yo voy a otra delegación tienes que pagar alrededor de cinco mil ochocientos. Pues mejor se va uno a buscar a un juez de. Dentro de tu delegación. O sea donde rige el pago para saber cuánto vas a pagar es donde vas a celebrar tu matrimonio. No importa dónde vivas sino dónde se va a celebrar. Si se va a celebrar dentro de la Gustavo Amadero ese es el precio. Ok. No importa si vives en Coyoacán, en Benito Juárez, en Álvaro Obregón. O sea eso es independiente. Ya. ¿Cómo, cómo, cuándo empezó este proceso de aceptar los matrimonios gay? A partir del cuatro de marzo es cuando se empezaron ya los matrimonios. ¿Qué dicen ahora las actas? Yo tenía entendido que decían marido y mujer. ¿Algo así? ¿O cómo era antes y cómo es ahora? A ver, es que yo soy. Voy a explicar. Con un matrimonio heterosexual te dice los datos de el contrayente y la contrayente. ¿Sí? Tengo un encabezado donde en tu columna del lado izquierdo dice novios por decirte él, ella. Padres, él, ella. En lo que se trata de homosexuales tenemos ya el recuadro que nos dice él, él, padres, él, padres, él. O el otro formato que sería ella, ella, padres, ella y padres, ella. O sea, tenemos tres tipos de acta para que así realmente son iguales. Lo único que nos cambia es el él, él, ella, ella o él y ella. Es nada más el género, entonces. Y la otra que antes no manejábamos en el acta sexo. A partir de marzo ya se maneja en toda el acta, dice los datos de los contrayentes y sexo. ¿Qué? Para poner masculino, femenino, así. Ah, ya. Una, una duda del interior de la república, licenciada, es el hecho de que en estos televidentes nos, nos preguntaron unos chicos que viven en Tijuana, y luego otros que me hicieron el favor de escribirme de Monterrey, que tienen que venir a vivir mínimo tres meses aquí y que, y que tienen que estar aquí radicando varios meses para que se haga válido o, o qué pasa. Los requisitos son los mismos, no nos han dado ninguna pauta de que hay que aumentarlos, nada más son las actas de nacimiento, el comprobante de domicilio del que ellos me manifiesten. Aunque sea de otros estados. Corta y el, y la copia de las identificaciones oficiales. Y pagar. Y el pago. Y dónde, y dónde paga uno. En cualquier banco. Ah, ya. O por internet, hay gente que lo hace también por internet el pago. Ok, entonces ya trae uno su comprobante, su recibo. Sí, con los requisitos y ya con eso ya fijamos fecha. Bueno, como todo, como cualquier pareja, no importa de qué tipo sea, puede darse el caso de un divorcio, ¿no? Es la misma situación cuando hay un divorcio por bienes macomodos, bienes separados, ¿qué sucedería en caso de un divorcio gay? Pues lo que pasa es que te vas a hablar de tres tipos de divorcio. Nosotros tenemos el divorcio administrativo, el que lleva registro civil. Ya. Que los, este, requisitos para que sea ese tipo de divorcio sería que tengas más de un año de casados, que no haya hijos, o que habiéndolos sean mayores de edad, y la otra, que si tú estás casada en sociedad conyugal, tú y ella has liquidado la sociedad conyugal. O sea, aquí yo no tengo un litigio. Realmente los dos están de acuerdo, y ya si tuvieron una sociedad conyugal, ya la liquidaron. Entonces, para mí es como si ya fuera separación de bienes, por decirte. Ya también ellos ya arreglaron toda su situación en cuanto a bienes, y no tengo litigio. Pero, ha de cuenta que, entonces, no hay hijos. ¿Cuántos son mayores de edad? Lo vería, en ese momento sería un poco difícil viendo, ¿no? Que dicen mayores de edad. Estamos hablando de que es muy reciente la ley, de donde estás hablando ya de los matrimonios gays. Entonces, aquí si se casan en sociedad conyugal, si ya tienen más de un año para el divorcio, es que ellos ya hayan quedado de acuerdo y hayan liquidado su sociedad conyugal. Y entonces, ¿cómo la liquidan? Digo, yo me... Con el notario. Si tienes bienes, a partir de que te cases, de los dos, van y dicen, supongamos, ¿no? Este, yo le cedo o ella se queda con tal cosa y ya liquidamos nuestra sociedad, terminamos, ya. Y este, y ya vienen con esa liquidación conmigo. Ah, ya. Si no hubiera un arreglo así, tendrían que hacerlo ante el juez de lo familiar, aunque estuvieran de acuerdo. Ah, caray. Entonces, si no se ha liquidado, entonces la sociedad y ahí viene... Está de acuerdo, va a haber un litigio. Entonces, tiene que llegar el juez de lo familiar a resolver ese litigio. Ah, ya, ya viendo. Y si hay hijos... También, ya sería con... Si son menores de edad, también sería ya con el litigio ante el juez de lo familiar. Que él va a... Ahora sí que a tener las pruebas de las dos partes y cuál es el mejor, este, caso para dejarle al... Ya sea, pues, a un papá o al otro, ¿no? Sí, es... Tiene tanto lo de los niños y protegerlos, ¿no? A los menores. Sí, porque normalmente los hijos se quedan con la madre en el caso de un matrimonio heterosexual, ¿no? Cuando es... Normalmente. Normalmente. No es la regla. Es que custodia es como... Porque ya en este... Ahora se ha dado que ya los papás también se quedan con la custodia y la patria potestad. Y la mamá es la que luego cada 15 días los ve. O sea, ya ahí es... ¿Y ella da la pensión? Depende si tienes, ahora sí, este... Lo que tú le aportes al juez. Ya. O hay mamás que se van fuera y terminan dejándoselos a los papás y el papá se atiende de ellos, ¿no? O la mamá es la que trabaja y el papá se queda al cuidado de los niños. Ah, ya. Y hasta donde sabemos no ha habido todavía adopciones de parejas gays en el DF. Hasta donde sabemos. No, todavía no. Sabemos que hubo en España, que ha habido en Estados Unidos, pero aquí todavía... Yo creo que es muy reciente y todavía no está regulado en sí. ¿Usted tiene esa información? ¿Cómo se regularía? Todavía no las proporciona. Muchas gracias otra vez con la licenciada Sacher Guillén. Bueno, nos está mostrando los formatos, por favor, en el camarógrafo. Los formatos, los tres, para matrimonio gay, hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre. Aquí, ¿cuál es, licenciada? Ella-ella. Ajá. ¿Se fijan? Sí. Este es el el. Ajá. Y este es el de en ella. Esta es la solicitud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!